Representar a la selección es algo hermoso para cualquier jugador, no todos tienen la posibilidad, así que la verdad que lo disfruté al máximo y ojalá que pueda seguir por el camino que vengo haciendo, que es lo que me dio la oportunidad de estar ahí. La verdad que me han recibido de una muy buena manera y estoy muy feliz porque me hicieron sentir cómodo, me hicieron sentir uno más y eso es importantísimo para un jugador que por ahí es nacionalizado, entonces tener el recibimiento de la gente que está ya acostumbrada o ya está ahí adentro, la verdad que es muy valioso. También lo vi bien, entró más que nada en un contexto de partido donde nosotros habíamos marcado dos goles de diferencia, donde podía generar una buena sociedad con Gonzalo Plata, teniéndolo como punta campana, de pronto tratamos de buscar también un poquito de verticalidad, más allá de que Cristian Novoa hizo un muy buen partido, ver si con Johnny Quiñones podíamos tener la verticalidad para intentar definir el partido o alargar la diferencia. Creo que tuvimos las chances como para poder hacerlos, de hecho Quito tuvo una muy buena jugada entre que Gonzalo lo asistió, que él definió de primera que salió al lado del palo, pelotas encortadas para Perlaza, que después no pudimos definir, una pelota que Campana va a anticipar al primer palo. Creo que se movió bien, fue generoso, se comprometió también en la recuperación de la pelota, en las presiones en las... ...con las noticias del Barcelona Sporting Club, primero una buena noticia para toda la hinchada amarilla, el día de ayer fue el debut de Damián Díaz en la selección ecuatoriana. Listo. 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 Parra acabada con piedra, Escurillo, maravilloso para Tedurio, Tedurio para el centro, Callejón para el valor, ¡Y de Narva! Mil recuerdos vienen en el aire, de batallas que con olvidaste. Tantos triunfos que te hicieron un campeón, ídolo de chicos y de grandes, tu leyenda la cuenta en las calles de la ciudad, ¡Oh, eh! La que siempre debió ganar. Los jugadores que fueron llamado a la selección ya regresaron a los entrenamientos, estos son Damián Díaz, Leónel Quiñones y Fernando León. El equipo se enfoca para el partido contra Independiente del Valle en el Monumental. Uno de los jugadores que podría debutar y saldría de titular es Michael Hoyos tras recibir su carta de nacionalidad. Pedro Velasco sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda cera baja en el Barcelona Sporting Club, por al menos seis meses. El defensor sufrió la rotura del tendón de Aquiles, durante una práctica en el Estadio Monumental. Así lo informó el club, mediante un comunicado oficial. El día de hoy miércoles 31 fue operado Pedro Pablo Velasco con éxito. Se estima que su recuperación dure aproximadamente seis meses dependiendo del trabajo que haga. El medio campista de Barcelona, Gabriel Márquez, regresará el próximo mes al país para continuar con su recuperación luego de su frío. Seguirá una lesión en la rodilla derecha. Según información de Radio Guancadilca, el volante volverá a Guayaquil el 22 de abril y seguirá con el proceso de rehabilitación física. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!